Y va Hernández Carrillo, el prisionero de conciencia del Grupo Los 75. En el día de ayer, exactamente siete amas de blanco y cuatro opositores pacíficos defensoraron en el cuartel municipal de la policía política en el territorio de Colón para hacer exigencia a la dictadura y a la oficialidad de la policía política y les se ha devuelto los alimentos, los medicamentos y la bandera cubana tenía un registro en la vivienda de Yaneri, pero una de las amas de blanco fue confiscado en días anteriores. Las amas de blanco de manera pacífica se presionaron en este lugar y se sentaron frente al cuartel de la policía política en la acera mientras que turbas organizadas por la policía política se abalanzaron contra ellas arrastrándolas por el suelo, dándoles golpes, pasadas, fundamentalmente mujeres militares vestidas de civil y hombres pertenecientes a la policía política quienes también vestían de civil. Las personas arrastradas fueron las amas de blanco, Caridad Juronate Gómez, Yaneri Pérez Rey, Alejandina García de la Riva, Noticia Ramos Herrería, Mercedes de la Guardia Hernández, Asunción Carrillo Hernández, Anahiri de la Riva y los opositores Francisco Daniel Manzano, Iván Méndez Mirabal, Juan González Barrero y quienes hablan. Todos fuimos golpeados en el suelo con tumbas paramilitares y oficiales de la policía política y posteriormente confinados en celdas de distintas dependencias en el suelo interior en la provincia de Matanza. Hasta el momento de dar esta información quedaron detenidos de Pizzo Ramos Herrería, Iván Méndez Mirabal, Ana Iris de la Riva, Yaneri Pérez y del suelo de la Guardia Hernández, incluso no se conoce el paradero de estas personas. En cuanto a los lados fue uno de los que más, contra quienes más ensañaron estos paramilitares, los lados se les fracturaban hasta una portilla.